El patrimonio cultural es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, sus creencias, costumbres, tradiciones, el medio ambiente en el que se relacionaron y el contexto en el que vivieron. En este video te cuento acerca del patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural material es todo aquello que es tangible, todo aquello que podemos tocar. Se divide en dos, en inmueble y mueble. El patrimonio cultural material inmueble es todo aquello que no se puede trasladar, que no se puede mover, como por ejemplo, los lugares o sitios arqueológicos, las edificaciones históricas o casonas como esta. Y el patrimonio cultural material mueble es todo aquello que sí podemos trasladar, que sí podemos mover. Por ejemplo, las obras de arte, las esculturas, las pinturas, la cerámica y todo artefacto u objeto que representa un valor histórico o cultural. Patrimonio cultural inmaterial es todo aquello que no podemos tocar, lo intangible. Por ejemplo, las tradiciones orales, los festivales y rituales, las artes como la danza y la música tradicional y las costumbres. El patrimonio cultural no es solo un vistazo al pasado, es algo que influye ahora en nuestras vidas. Nos conecta, nos inspira y nos une como sociedad. Es nuestro deber cuidarlo y defenderlo.